¡Gracias! 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 ¡Voy a soltar una opción sobre tu vida! ¡Levanta tu mano! ¡La voz siga tus ojos! ¡Tócala! ¡En el nombre de Jesús! ¡Más, más, más! ¡Tócala, tócala, tócala! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Fuego en el nombre de Jesús! ¡Mírame! ¡Viene más fuerte sobre ti! ¡Levanta tus manos! ¡Tócala, Jesús! ¡Ahora! ¡Más, más, 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 más! ¡Tócala, Espíritu Santo! ¡Más, más, 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 más! ¡Fuego en el nombre de Jesús! ¡Gracias! ¡Más, más, más, más! ¡En el nombre de Jesús! ¡Más! ¡Esa es una! ¡Régana rápido aquí! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Tócala, Espíritu Santo! ¡Fuego en el nombre de Jesús! ¡Gracias! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡En el Estado, unidos de los camélicos! ¡Ahí va a la parte que trabaja! 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 Escucha esta profecía que te voy a dar Como punta de lanza te pongo en este lugar, te dice el Señor Y verás cosas que ojo no vio y oído ha escuchado Porque tus manos traerán sanidad No únicamente para el Estado de Nebraska Sino para las naciones ¡Uh! Raise your hands Levanten sus manos todos Canten conmigo Viene una ola del Espíritu Santo que lo va a tocar a todos Llorando por gente que se han caído 100 personas al mismo tiempo No se preocupen El Espíritu Santo no lo va a lastimar Espíritu Santo Ven tú Tú tienes un llamado Ven rápido Ponte aquí en la bruta No, levántate La unción que está en mí La voy a impartir en ti Porque donde nadie pone sus ojos Yo los pongo te dice el Señor En el nombre de Jesús Llénalo Padre Más, 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 más Tócalo En el nombre de Jesús Yo siento la gloria del Espíritu Santo moviéndose fuerte Va a entrar una ola Por este lado Y va a pasar el ángel Y va a tocar a la última persona ¿Están listos? ¿Están listos para algo más grande? Viene un rompimiento grande Ven, tú ven rápido Ven, pasa rápido Desde el vientre de tu madre a ti Dios te escogió Y te dio por luz Por profetas para las naciones Levanta tus manos Profetiza, te dice el Señor Cierra tus ojos Declara lo que tú quieres ver Porque no es cuestión tuya Es cuestión de llamar Voy a escuchar la opción ahora Padre en el nombre de Jesús Si yo soy siervo tuyo Que esta iglesia Se encienda la llama del avivamiento De una manera sobrenatural Profeta que dice Jehová para las naciones Profeta para las naciones Te dice el Señor ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Wow! Ven, ven Ven, ella Esta muchacha Ven, ven Dios te tiene un llamado profético grande Fluye la mamá ahora En el nombre de Jesús Toca al Espíritu Santo ¡Wow! En el nombre de Jesús ¿Están listos? Di conmigo Espíritu Santo Tócame Ahora Fuego de Dios Suéltate, suéltate, suéltate Ahora, 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 ahora Viene, 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 viene Viene el mover, viene el mover Viene el mover Ahora, 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 ahora Derramo al Espíritu Santo ¡Aleluya! Vino nuevo Vino nuevo Rápido, rápido Toca, 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 toca Sacúdete 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 Vino nuevo De recuperar Contra la vida Que el hijo de Jehová Ahora, 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 ahora Sacúdete Trabajo Gracias por ver el video.